Isa Esa niña hace rato me fue, caballero Ay, ilustrísimo caballero, buenas tardes ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho? Pues muy bien, ¿pa' dónde se iría esta muñeca, hombre? Esa mujer fue, es que a buscarlo a usted en el OnlyFans Se lo fue lo que le vi decir yo a ella Mejor dicho, le va mejor buscando la plata que se robaron estos pícaros Uff, pues déjeme decirle que qué boleo tan berraco es OnlyFans Yo no sé cómo hace esa gente ahorita en las plataformas para poder conseguir plata Dicen que es fácil, pero es que, mire, mire ese montón de implementos que le tocó no utilizar Y el pobre Tasi que le tocó trabajar el día de hoy, eh, Ave María Ave María, purísima, oiga, una pregunta, joven A ver Antes de entrar en materia, como dice el dermatólogo Ajá ¿Será que Oscar Iván Zulaga tiene OnlyFans? ¿Pero de Drácula o qué? Yo no sé ese señor qué fue, lo que se fumó, qué es lo que se metió, quién sabe dónde Pero qué, mejor dicho, tiene más movimientos Una momia recién embalsamada que ese señor No, 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 pero yo creo que lo mueve mejor Char Pero será mejor mover la corrupción que lo único que mueve ese señor en la costa Porque yo no veo que mueva más nada Pero por lo menos no es tan charlatán como el de acá, el alcalde que tenemos nosotros Pero bueno, ahí vamos Lo que pasa es que esos gallos tapados, que la gente se deja meter porque sufren de daltonismo político, mi querido amigo ¿Usted sabe qué es el daltonismo político? Eh, no, me suena, pero no me suena Pues nada, mi querido amigo, ni más ni menos Mire, vea, es hacerle creer a la gente que usted es de determinado color, como el verde Y resulta que usted va y profundiza un poquito más, escarba un poquito más Y se da cuenta que es una mezcla entre rojo y azul El que hay detrás del verde Mejor dicho, el que lo entendió, lo entendió Venga, pero a todas estas listas, ya que estamos como en confianza y así ¿Usted quién es? ¿Usted cómo le llama? Mire amigo, yo me llamo Don Nadie Porque en este país todo el mundo es un Don Nadie Y yo vengo en representación de esa gente que no sirve para nada Y que es un Don Nadie Bueno, pues mucho gusto, yo soy Santiago González Pues yo creo que usted ya por ahí me había distinguido, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo una crítica constructiva para su prestigioso medio de comunicación Es que usted a toda hora vive vendiendo humo ahí, mi querido Santiago Usted dice que Manizales al desnudo Y ahí toda la gente sale con más ropa Ni porque vivieran en Manizales, vea, salen con abrigos Salen, mejor dicho, hasta el peluche lo tienen, mejor dicho, abrigado Usted está vendiendo un medio engañoso, mi querido Santiago Yo no he visto la primera mujer encuerada ahí ¿Cómo que no? En el autoplex que hicimos en el 2015 No me tocó en esa época, a mí todavía no había nacido Sino que es que ahorita se sabe que la censura de prensa Después del robo de la plata de la Udinevi No llegó el internet, entonces también las cláusulas Entonces nos tocó, nos tocó ser un poquito más mesurado Pero no, mire, ya estamos en OnlyFans Ya ahí puede ver a algunos ahí al desnudo Pero hay que pagar Vea, la próxima vez, yo sí les recomiendo, vea Y no es por hablar mal ni nada Pero, y tampoco para que la gente piense Que es que este programa no tiene presupuesto Pero vea, usted la puede sacar ligerita de ropa Y le mete el efecto del distorsionador Para que la gente se imagine, aunque sea Pues yo qué voy a saber Mejor dicho, use la imaginación, hermano Oiga, don Nadie, muy interesante esta conversación No sabe que me iba a reír tanto Después de todo lo que me tocó llorar allá adentro ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que le hicieron, pues? Ah, no, 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 ahí está para que ustedes estén muy pendientes Para que vayan, lo paguen, busquen ahí ¿Cierto? Ya se sabe que por las redes se encuentra de todo O que a mí me dijeron que usted estaba trabajando Era en OnlyFans No en Bracers.com No, Bracers no paga tan bueno como... Ah, bueno, con eso pues Muy retúe Bueno, pero volviendo al tema Espera, antes de que... Isabel, usted ya la conoció ¿Alcanzó a verla por acá? Sí, señor ¿Dónde fue? Le cuento que le estaba hablando acerca de la realidad pornográfica del país ¿Pornográfica del país? Sí, hermano, porque a todo rato nos lo viven metiendo, hermano Y nosotros no decimos ni mu Yo creo que sí decimos mu Bueno, todo el mundo se vive quejando Pero a María, nadie lo disfruta Qué cosa tan horrible Este personaje está muy interesante ¿Y usted dónde aparece? ¿Usted dónde es? ¿Usted es oriundo de dónde? Mire, a mí lo que pasa fue que recientemente se me engrosó la voz Pero yo era inclusive un muchacho lo más de joven Yo vivía muy bien hasta que fue elegido Iván Duque Ah, juema, me imagino por la cuestión del hambre Todo esto de la FAO, el proceso de paz Toda la muerte de los líderes Más que eso Es que el tema es que este hombre En lugar de hacer que el país avance Lo hizo retroceder como unos 500 años atrás Mire, mejor dicho A este gobierno Que le quedan pocos días Yo creo que también le quedan pocos días de memoria también Porque este es un gobierno para olvidar Este es un desgobierno Para no volvernos a acordar de esto Y qué amargo recuerdo será Cuando nos pregunten ¿Quién gobernó desde el 2018 hasta el 2022? Qué cosa tan terrible, viga Qué gallo tapal que nos metieron Por ahí dicen que es un gobierno peor Que el de Pastrana Que el de Gaviria Pues ahí le dijeron mamerto Y menos mal que se lo dijo Se lo dijo una propia copartidaria Porque donde se lo hubiera dicho otra persona Pues Oiga, pero cabal como que salió de los cabales Ah, no, ella mantiene así Ella ni siquiera se arregla el pelo No se arregla la cara ¿Qué vamos a esperar de una mujer? Se estaba natural Yo creo que esta señora Yo no sé Yo creo que este señor Lafori Se tiene que drogar Para poder ver a esa señora Era la cara Porque qué cosa tan horrible Oiga Yo he visto cosas horribles Y la realidad del país Y así como la realidad del país Está el rostro de María Fernanda Cabal Ella no es que sea fea Lo que pasa es que la belleza Es muy extraña Demasiado extraña Ella no es fea Está pixelada Y yo no sé Oiga, a ella sí que le convendrían Esos efectos especiales Que usted le piensa poner a Manizales Al desnudo Para que después no diga Yo creo que a ella Lo que le falta es presupuesto En efectos especiales Lo que le falta es pixel Ay, no, no, no Yo nunca me había reído Tanto y tan bueno Con un personaje Y aparte, además Conociéndolo apenas A Don Nadie Oiga, a Don Nadie Bueno, pero no me dijo ¿De dónde es? Que es que sí Muchacho de lo más de simpático Pero, pues, ¿de dónde es? Bueno, nosotros somos ¿De Colombia? Sí, claro Nosotros somos colombianos Criados y alimentados aquí Como buenos pobres Mejor dicho Vea, lo que pasa Es que si yo le digo Mi realidad de las últimas semanas Yo, la verdad Es más la mierda Que he comido Que otra cosa Pero aquí estamos Sobreviviendo Como la mayoría De los colombianos De este país De esta hermosa región Del eje cafetero Que siguen cantando A pesar del desencanto Que nos Que tenemos que enfrentar Todos los días Con esta cantidad De pícaros Porque le quiero decir algo ¿Sabe usted Cuál es el país Más rico De Latinoamérica? ¿Cuál? ¿Venezuela? No, señor Nuestro hermoso país Colombia Todos los días roban Y todos los días Hay forma de robar Que cosa tan terrible Y resulta plata De la lindo Venga, antes de irme Que ya me tengo que ir a grabar Porque tengo que buscar a Isabela Ay, no me diga Que va a ir otra vez A que lo pongan a sufrir Yo creo que Isabela Se me fue a meter Yo creo que ella Me está quitando los clientes Allá Porque es muy raro Que no esté por acá Venga, pero antes de irme Yo quisiera hablar Ya se pensionó ¿Estás pensando en pensionarse? Ay, no me hagas reír Es que pensionarme Mire, hermano Le voy a decir una cosa Y esta Que quede como una estrategia Para todos los colombianos Que nos ven Incluso en Manizales En el eje cafetero Y en cualquier región del país Si usted se quiere pensionar Mi recomendación Es que se lance A la presidencia De la república Usted sabe Cuánto va A pasar A ganar El señor Iván Duque Una vez Deje su cargo De presidente La media pendejadita De 10 millones 600 mil pesos mensuales Por no hacer nada En cuatro años Ah, qué maravilla Vea, ¿sabe qué? Ya me le tengo que ir Porque yo voy a ir A inscribir mi candidatura Porque yo esa pensión Si no me la pierdo Le va a hacer Contrapezo a Rodolfo Hernández ¿Por qué? Pues no sé Pronto hay como que se parece La edad El acentico La voz Ah, bueno Menos mal Porque no van a hacer Las inclinaciones sensuales ¿Por qué, señora? O con eso Tratémonos Tratémonos con respeto Mi muchacho Yo le veo más gusto De pronto por el innombrable No, 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 no El culibajito Déjame lo quietico Mi amor Usted sabe que ese tipo Es bien peligroso ¿Ale le gusta más Petro? Petro Petro no Petro Vea Le cuento que Petro Si llega A la presidencia Que le alisten Las garrafas De cerveza De chicha De lo que sea Porque ese hombre La rasca Que se va a meter Es brutal Y no Ojalá los medios De comunicación De verdad Se enfoquen En lo que es Lo esencial Dejemos de mirarle La vida privada A los demás Dejemos de criticar Las actitudes De los candidatos En las nimiedades Y enfoquémonos En los programas De gobierno Para que salgamos De la pobreza De la miseria Porque lo que está pidiendo Este país Es un cambio Y quiero decirle algo Mi querido Santiago Antes de irnos El cambio Es inevitable Ojalá no me cambie La voz Porque ya me cambió Mucho Venga Usted sabe Que es manizale Del desnudo ¿Lo ha escuchado? Si es manizale Del desnudo Pero usted me tiene Usted me entrampó Hermano Porque yo veo A toda la gente Aquí con ropa Hermano Yo cuando vea A gente en pelota Entonces ahí si le empiezo A hacer Ahí si le empiezo A hacer promoción Yo le iba a decir Que no siguiera Para que vaya Y vea el contenido Para que se entere La realidad del país Algo diferente No lo engañen No le entregan Pruebas a usted Y las oculta Y las entrega Después de los dos años Cuando ya se ven agarrados Entonces ahí nos puede ver Nos puede seguir ¿Se tiene redes sociales? Si señor Claro que si Bueno don nadie Hay que buscarlo como don nadie Así se encuentra ¿Cierto? Si señor don nadie Listo don nadie Bueno Por aquí cojo mis cositas Me voy yendo Porque es que soy como Oiga cuídese mucho Y mucho Cuida no se vaya a sentar Encima de esa vaina Oiga Cuida con el fundamento Que pronto se le desinfla algo En Colombia también hay electas Muy pocas mujeres Es como un 10% De representación femenina Que tenemos en las alcaldías En las gobernaciones Solamente hay una mujer Que tenemos en la gobernación Y en Caldas por ejemplo Hay solamente una alcaldesa Que es la de Bela Alcázar Entonces todavía tenemos Que seguir ganando espacios Y también incentivar A que las mujeres participen Y que dan la política Una manera para ayudar A las demás personas Para empoderarnos Nosotras también Y por supuesto Para apostarle A una transformación Que nuestro país necesita La defensa del derecho a la salud Porque ha faltado Voluntad política Santi Es un tema que todo el mundo Coge en campañas Pero yo soy fisioterapeuta Soy profesional de la salud Me he dedicado 5 años Al trabajo social En las comunidades Llevándole la salud A las personas Que han perdido Por estas EPS Que solo ven economía Y solo han mercantilizado El negocio de la salud Eso no debe ser Porque no nos merecemos eso Y vamos a luchar Para que de verdad El acceso a la salud Sea de calidad Con oportunidad de servicio Y de verdad Con calidez En los profesionales Y con garantías Para que ellos puedan trabajar La ciudadanía La ciudadanía ha entendido Lo importante Que es salir a protestar De manera pacífica Pacífica Siempre hacemos el llamado Que esa es la única manera De que el Estado Realmente escuche La voz del pueblo Digamos que No es de ahora Esto es una consecutiva histórica Que viene desde gobiernos pasados Y ya la gente se cansó Ya es una nueva ciudadanía La que está en la calle La que no le están metiendo Los dedos en la boca Una nueva ciudadanía informada Y están defendiendo Lo que realmente Por derecho les pertenece Y tratando de que Este gobierno los escuche Los medios de comunicación La responsabilidad que tienen No solo al denominarlo Como aprendizaje Sino también El compromiso que tienen Con la ciudadanía De informar verazmente De decirle Bueno Esto no puede ser considerado Un año de aprendizaje Esto no es un jueguito El tener la administración De un país De ya casi 50 millones De personajes Imagínate 50 millones de personas Dependiendo de alguien Que está aprendiendo El asunto con la prensa Se vuelve muy delicado Desde el momento Que estamos hablando De que son medios Que están En cierta forma Bajo la influencia Bajo el poder Pues son dueños Los mismos políticos Del país Las mismas familias Que por tradición Han configurado Lo que desgraciadamente Consideramos nuestra clase De dirigente Pues somos una democracia Pero si lo sabemos Pero si lo sabemos Porque seguimos Representando Respetando a estos personajes Es que es un asunto Histórico Santi Desde el inicio Del país Se empezaron a dar Asuntos Para que los Los latifundistas Y los comerciantes Se apoderaran del poder Y desde ese momento Siempre han estado Ellos Han sido las mismas familias De hecho Vemos Lleras Hoy día Vemos Lleras De hace 50 años Y vemos Lleras De hace 100 años Sin mencionar Los Santos Y Santos Y Pastrana Ahorita ya son los Uribes Que ya llevan alrededor De 18 años En el poder Si pero ya Desde el momento Que aparece Nuestro amigo Del número 82 Ya es otra cosa El innombrable El innombrable No, no lo voy a nombrar Gracias No queremos Ninguna tutela Una demanda No, no, no Para nada Además sabiendo Como está la situación Con los líderes sociales No es una buena apuesta En este momento Tres cosas fundamentales Porque un concejal Hace dos Tiene dos funciones Fundamentales La primera Es hacer control Político Y la segunda Es aprobar o no Aprobar proyectos De acuerdo Y nosotros vamos a hacer Tres cosas muy importantes La primera Control político Hoy nosotros necesitamos Que en Manizales Hay un verdadero Control político Que se revise La inversión En la planificación Que es lo que está pasando En términos de movilidad Y en términos viales Para poder saber En qué se está gastando La plata Dos Bien buena Dos Vamos a luchar Contra la corrupción Eso es fundamental La corrupción Que se roba Las oportunidades De la gente La corrupción Que se roba La alimentación De los niños Ese tipo de cosas Pero también Nosotros vamos a ir a velar Por la contratación Que no sea directa Por una contratación Que salga Con pliegos tipo Con una cantidad De cosas distintas Porque hoy el 70% De las contrataciones En Manizales Es directa Y es que no es ilegal Pero si es una de las formas Más expeditas Para poder llegar A la corrupción La contratación directa Entonces lo que nosotros Vamos a salir a luchar También es contra la corrupción Y tercero La educación Yo vengo De la educación formal Yo soy un profesor universitario Tengo una maestría En desarrollo y planificación Y soy un estudiante doctoral Y vengo de esa educación Pero a mí también La educación que me interesa Es la educación de la calle Me da paso para decir Que Diego es el candidato Más joven Por parte de su partido Además de estar recorriendo A nivel nacional E internacional Con diferentes campañas Iniciativas Actividades Creo que eso es Un buen punto referenciador Para un candidato tan joven Sí, por supuesto Estamos demostrando A la ciudadanía Que los jóvenes Tenemos un legítimo papel Que desempeñar En el presente Y estamos trabajando Con mucha convicción Frente a esto Tratando de mostrar Lo bueno que tenemos Los jóvenes Pero no solo ser jóvenes Creo que estamos Podiendo demostrar Diferentes Idoneidad Experiencia Y competencias En lo público Y otra cosa Pues generalmente Por esta época Los políticos Siempre están hablando De lo mismo Presentando lo mismo Y generando Las mismas discusiones Nosotros Estamos haciendo Política con amor Al prójimo Demostrando Que se puede avanzar Que se puede modernizar E innovar En el actuar político Y bueno Compartiendo con todos ustedes Esta ilusión En estos sueños Que tenemos Vamos a ver